Música Música Hey que tal mis queridos media vlogger livers A huevo yo lo inventé Es para nosotros y para ustedes Un placer volvernos a ver Ya casi son vacaciones y estas en chinga la escuela ahorita O con mucha chamba en la oficina O estas lavando tu ropa apestosa pinche ediondo O estas llorando porque no desaparecieron el muro de ganadores Aunque se hicieron todos ya Así es porque en el siguiente media vlog ya tendremos Un nuevo muro de ganadores Será navideño Te guste o no la navidad Así es que nos vamos a ir rápido Guardamos silencio por favor todos Así porque vamos a comenzar Y el tema de hoy es Música 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 Si Si pasa por ti cuando Quieren verse Si recuerda perfectamente su aniversario de novios Si recuerda día fecha y hasta que ropa Llevaban puesta eso si es un novio Carajo Que no te sale a propósito para comprobar si realmente la amas No mames Si son mamadas la meta Pues hay que aceptar no Pues a veces unos chavos pendejos Es lo que es no Si te hace piojito Te amo Si la pinche gorra Sería mejor Si además de dedicarte canciones también te las escribe No te las toca Las canciones pinche mal pensado de mi Si te trata como una mujer y no como un juguete Si te responde rápido en Whatsapp Que tenga buena ortografía Que sepa tomar y que no se emborracha lo pendejo Si se pone un perfume muy difícil de olvidar Si te da los buenos días y las buenas noches con un Te amo Que le importe tu forma de ser y no tu cartera Que le importe tu forma de ser y no tu culo Que no le importe desvelarte contigo por Skype Y menos si es la hora de love Si te hace rey todo el tiempo Bueno no todo si no estarías bien pinche loca Pues si no mames Si no te hace un lado cuando esta con sus amigos Te invita a otros lados que no sea el cine Y tampoco el hotel obviamente Si sabe bailar en las fiestas y no se queda ahí sentadote no mas Te abre la puerta para que subas al coche o para que entres a algún lugar Claro que si Si te deja ver su celular Sin excusas Si todo lo bonito que te dice en Whatsapp También te lo dice en persona Ganaría muchos puntos Si se aprende tu numero celular para marcarte Porque si tiene que buscarte en contactos para marcarte entonces no te ama No y no gana puntos Que le guste escuchar tu musica aunque no le guste un carajo Bueno en esta dinamica no participa reggaeton Que te escriba cartas Y no chatsis o cualquiera lo hace Si demuestra con hechos y no con palabras lo que siente por ti Si se ve hermosa sin maquillaje como el fe de lodo Que estudie Que trabaje Que sea inteligente Que lea Y obviamente que me mantenga Pero bien Lo suficiente para comprar un Xbox One Y un Playstation 4 Con una edicion especial y no mamadas Que deje su celular a un lado cuando esta contigo Que te invite a quedarse en su vida Y se quiten de mamadas de andar de manita sudada Si llega la horda 35 en Call of Duty Oye si es cierto No lo habia pensado que tambien asi ganas punto Verda que si campeon Voy a olvidar el resto de lo que dijimos Y me voy por esa Orale Orale Y hasta Aquí Tres 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 Cuidense mucho AH No mames que puto Cuidese mucho No mames pinche Poser Cuidense mucho Así así Quedé chido Y like si te gusta cuando me convierto en Cutie Oh no Hijos de su puta madre Lo volvieron a lograr Llenaron un muro de ganadores En una sola tarde ¿No te das cuenta que dices puras mamadas cuando haces eso? Bueno, pues ahí están los ganadores esta semana Espero que haya salido, maldita perra Espero que haya salido, maldita perra Nos vemos, bye ¡Suscríbete al canal!